Instalaste el Launcher Fenix, pero te das cuenta que lo abres y todo está en blanco Quieres crear un nuevo perfil y no te aparece ninguna versión de Java ¿Qué está pasando? Este va a ser un tutorial muy cortito, pero funcional Muy bien, empecemos Lo primero que tenemos que hacer es irnos al nuevo perfil Como si fuéramos a crear una instancia Lo que hay que hacer es tan sencillo como esto Hay que ir en Launcher Reset Antes de darle Aceptar y demás Les recomiendo respaldar sus mundos, sus configuraciones o algo que tengan en la carpeta de AppData Este error a veces ocurre porque hay otras versiones de Minecraft o hay otros Launchers Instalados que utilizan la misma ruta de acceso Por ejemplo, si yo abro el SK Launcher y abro el Launcher Fenix O incluso si yo abro el Minecraft Launcher Se va a generar este tipo de conflictos Por lo cual es recomendable ya sea modificar las rutas Esa es una opción O simplemente usar un solo Launcher Así que mi recomendación general para evitar ese tipo de problemas Es utilizar un solo Launcher Cuando se comparte esta carpeta Por ejemplo, yo tengo aquí el Salware Que lo estuve testeando Es un cliente También estuve probando diversos Launcher Launcher Fenix SK Launcher Shihinima Entre otros Launcher Ya que estés dentro de tu AppData Para guardar tus mundos Te vas en la carpeta de Saves Y lo que está aquí son los mundos que tú tienes Si quieres guardar las capturas Están aquí en Screenshot Si quieres guardar los Shaders, Mods y demás Está en la carpeta de Mods Ok, aquí están todas las configuraciones que tú tengas Puedes hacer respaldos incluso de la carpeta de configuración Una vez que tú ya hayas guardado tus mundos Respaldado todo lo que tengas que respaldar Ya le puedes dar en Continuar Y al abrirlo me va a salir de esta forma Se reinció totalmente la carpeta del punto Minecraft Entonces ya si quiero crear una nueva versión Si quiero crear un nuevo perfil Ya me sale Eso es lo que hay que hacer Y esas son las consideraciones que tú debes de tener Si quieres saber cómo respaldar mundos También tengo un video muy cortito De cómo hacerlo Te lo dejo aquí en la parte de arriba Ya con esto puedes crear un nuevo perfil Puedes instalar Air Force Si no sabes cómo instalar mods Te dejo un video también en la parte de arriba Para que tú veas cómo instalar mods Básicamente en cualquier launcher Si tú quieres asignar mayor memoria RAM Tanto al launcher Phoenix Como por ejemplo el Minecraft Launcher Se le asigna de esta forma Te vas en argumentos Java Donde dice 1G Le das la cantidad de memoria que tú quieras Si yo le quiero asignar 8 de RAM Le escribo 8 Si quiero asignar 5 Le pongo 5 Le doy guardar perfil Ya tengo 5 de RAM asignado Y la versión de Minecraft Le voy a poner 1.19.2 Como se ve Ya me sale perfectamente Aquí lo tengo el perfil Ya me sale perfectamente la release Ya puedo iniciar sesión Y ya puedo jugar al Minecraft ¡Suscríbete al canal!